Esta para Cristal Martínez, Yasmín, Buenos Díaz Chato Esta para Yasmín Para la ONSP, Organización Nacional Sonidero Poniente, Álvaro Obregón Siempre con el humilde Mori ¿Qué es Chato? ¿Qué pedo? Solo para conocedores Chato es eso o no Esta para el Chacha Racco Tranquilo, tranquilo, Chacha Racco Relájate Esta para mi compa el Chato Con Tuno Con Chacha Racco Llegó El señor de la elegancia, Mr. Acústico, Buenos Días Ricky Richie Vámonos Ricky, vámonos Pechen buenos días a todos Pese a Capuco, Guerrero Julio Cortés Con poto no cha 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 Con poto no cha 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 Saludos para mi amiga La Vicky ¿Dónde andas Vicky? Tengo aquí Que te va a llenar Mucho de piedritas Para Alfredo Jiménez Para el señor De la elegancia Etepec Etepec, México Para la hermana de Alfredo Jiménez Bueno, pues que creen Que se terminó el temita para mi amigo El Chato Hay cosas en la vida El Chato El Chato El Chico no te reporta De verdad Nunca se olvida